ahora los Erlang o el Erlang B tiene una relación de recurrencia que indica que simplemente el Erlang B o la probabilidad de bloqueo cuando tengo M servidores puedo calcularla en función de conocer la probabilidad de bloqueo teniendo un servidor menos entonces de manera recurrente me puedo ir desde el estado o desde el caso donde tengo un único servidor hacia el caso donde tengo dos servidores, tres servidores así de manera cíclica hasta que encuentro el estado o el Erlang que me corresponde entonces miremos el Erlang 0,A siempre será igual a 1 porque corresponde a la probabilidad de bloqueo cuando no tengo servidores pues cuando tengo servidores cualquier solicitud o cualquier llegada no podrá ser atendida entonces se perderá entonces significa que la probabilidad de bloqueo cuando no tengo servidores es 1 entonces esto es muy útil porque significa que cuando tenga un servidor podré calcularlo directamente aplicando la ecuación de recurrencia y así irme entonces miremos un ejemplo necesito calcular la probabilidad de bloqueo cuando tengo tres servidores y una intensidad de tráfico de .5 Erlang entonces simplemente el Erlang cuando tengo tres servidores lo puedo calcular a partir del Erlang cuando tengo dos servidores y el Erlang cuando tengo dos servidores lo puedo calcular a partir del Erlang de cuando tengo un servidor y el Erlang de cuando tengo un servidor lo puedo calcular a partir del Erlang de cuando no tengo ningún servidor que ya sabemos que es 1 entonces lo podemos resolver y sé que esto vale un tercio y a partir de ese un tercio repito acá y repito acá y de manera recurrente obtengo la probabilidad de bloqueo para cualquier cantidad de servidores ahora, la relación entre el RLAN B y el RLAN C también hay una relación que no es recurrente, es directa donde simplemente la probabilidad de demora si tuviera cola depende de la probabilidad de bloqueo si no tuviera cola de esta manera nuevamente lo único que necesito es conocer el número de servidores y la intensidad de tráfico el número medio de elementos en cola pues es esta expresión y el tiempo medio de espera en la cola será esta expresión que nuevamente depende del RLAN C y de manera lógica se entiende porque el RLAN C mide la probabilidad de esperar y esta es la espera en la cola entonces entre más probabilidad de esperar tenga pues mayor será el tiempo en cola entonces eso se ve aquí directamente de que el tiempo promedio en la cola será directamente proporcional a la probabilidad de esperar ahora existe un por último existe un caso importante donde muy importante en redes donde simplemente ya no tenemos una disciplina de servicio exponencial sino que tenemos una disciplina de servicio genérica o sea que tenemos una cola MG1 donde esta indica que la atención es genérica no la conocemos no puede ser cualquier otra distribución o constante entonces existe una fórmula muy útil pues que tiene una deducción compleja pero pues nos interesa básicamente el resultado es esta fórmula y simplemente consideramos que si las llegadas son de Poisson y conocemos los momentos de la disciplina de servicio los momentos corresponden al tiempo promedio de servicio y al promedio del cuadrado del tiempo de servicio podemos calcular el número de elementos en cola el número promedio de elementos en cola de esta forma solo a partir de la utilización y de la esperanza del cuadrado del tiempo de servicio y podemos definir una función B como densidad de servicio ¿cierto? como por ejemplo para el caso de Poisson de esta forma donde la densidad de servicio viene siendo como la función de distribución del tiempo de servicio simplemente la ecuación esta ecuación nos permite relacionar también el número de elementos en cola con el tiempo de espera en el sistema como ya hemos dicho a través de la fórmula de Little y eh eh